Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su canal, Omaira TV. Hoy me siento muy contenta porque vamos a hacer un proyecto muy bonito. Mi sobrina Mariana Gabriela en estos días está cumpliendo 8 añitos y me ha pedido que le haga un caballín. A ella le encantan todo lo que es ponis, caballos, unicornios. Tiene una gran colección. Es más, el año pasado le hice una colección de ponis en porcelana y crón. Y hoy pues le haré un poni o un caballito en paño lency. Así es que lo invito para que usted siga la lista de materiales que son muy poquitas. Los materiales son muy sencillos. Los moldes, el paño lency, que aquí lo tengo, lo voy a trabajar en blanco. Y un retazo de tela para los casquitos y para la cream de un proyecto anterior que me ha quedado. Vamos a utilizar también un hilo gruesito, puede ser de bordar o puede ser hilo aptam de color verde, que salga acorde al tono que vamos a trabajar los casquitos y la cream. Y este lacito también para colocárselo en la parte de la trompita. Así es que manos a la obra. Gracias. Ahora vamos a recortar en la tela. Vamos a recortar lo que son los casquitos. Hay un casquito más grandecito que otro, entonces por eso los he marcado casquito 1 y casquito 2. Y vamos a recortar lo que son los casquitos. Mi caballito y paso siguiente, coloco los casquitos. Como los vamos a colocar con un puntico de silicona. La silicona es como para que él se nos tenga, porque en un momento les voy a decir... Gracias. Gracias. Bien, aquí ya estamos terminando de rellenar. Recuerden que es un relleno muy suave, que no vaya a quedar tan gordo, porque la idea no es que quede rellenado. No es que los niños no sea repleto, sino que los niños lo puedan coger y puedan jugar con él. Bien, entonces vamos. Ya terminado nuestro relleno, vamos a seguir con nuestra puntada decorativa. Así hasta terminar nuestro caballito. También la crin vamos a cortarla un rectángulo de 30, de 25, 30, depende como ustedes lo quieran, alrededor por unos 7 centímetros. Depende de si usted quiere la crin más larga o quiere la crin más corta. Yo lo corté de 7 centímetros. Lo cojo en una máquina y nos va a quedar... lo vamos a desflecar el rectángulo de 30 por 7 y le vamos a desflecar más o menos de a un centímetro de distancia. Luego, vamos a colocar nuestra crin más o menos de esta lomita que tiene nuestro caballín, que la vamos a colocar con unos puntitos de silicona para que nos quede así paradito. Miren cómo queda de bonito. Siempre vamos a colocarle un puntito de silicona. Con otro pedacito de crin más larguita, vamos a enrollar y nos ayudamos de la silicona. Ahora, vamos a enrollar para hacerle la colita. Entonces enrollamos, enrollamos. Ya que la tenemos así, entonces se la vamos a poner a nuestro caballito. Gracias. Gracias. Y yo quise colocarle de pronto unas piedritas que encontramos en el mercado. Esto como algo como lujo, ¿no? Como para que se vea mucho más bonita. Estas piedritas no necesitan pegante. Ellas solitas tienen adhesivo. Se las colocan de alguna manera que quede un poco más coqueto nuestro caballín. Muy bien, ya que lo tenemos así, solo nos resta colocarle un lacito. Yo compré un metro de este lazo, de cordón como de sudadera. Se lo vamos a colocar en la trompita de esta manera y luego lo vamos a pasar por la boquita. Gracias. 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 Gracias.